¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reloj pasa ya de las dos Todo a mi alrededor Se vuelve diferente Aunque en el fondo sea igual Entre los ciertos y la realidad Noto correr el alcohol por mi sangre Efervescente Cumpliendo siempre El ritual La noche es para mí No es para mí La noche es para mí No 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 es para mí Gracias.